¡Historia! ¿Os lo podéis creer? Mola que además aquí no se llaman pisos en esta mamora, se llaman capítulos. Y esto es el final del juego. Final del juego. Vamos para allá. Definitivamente final del juego. Me cambio de traje o seguimos en bañador, bañador y macarra de motocicletas en rosa. Macarra mola. ¿Puedo sentirle después de esta puerta? ¿Abres la puerta y pasas? ¡Sí, por Dios! La puerta está sellada con un poder misterioso. Sin embargo, Black Frost se saca la chorra y la puerta se abre porque es Black Frost y está cheto. La oscuridad fluye desde el orbe de la oscuridad, aunque yo sigo pensando que es Black Frost. Pero bueno. Cambio, cambio, demasiado tarde. Aunque mira, se ha cambiado. Ellos solo se han cambiado. Demasiado tarde. De haberlo dicho antes, pero vamos a derrotar al tío este en bañador. ¡Mirad! ¡Ahí está! Tú eres Misuo. Mejor que estés listo para pagar, bastardo, que me voy a poner el traje de macarra motero y ya está. Espera, Kanji. Algo no está bien. Todo el mundo me pone de los nervios. Por eso lo hice. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas de eso? Di algo, maldita sea. Ojos doraditos. Nadie pensó en mí después de los dos primeros. Por eso fui a por el tercero. ¡Yo los maté! Respiración intensa. ¿Por qué estás tan callado? Porque no siento nada. ¿De qué estás hablando? Eh... Di algo con sentido, maldita sea. ¿Cuál de ellas es la sombra? ¿En serio? Eh... Ojos dorados... Aura maligna... Nos están haciendo pensar que es que la gente no puede ver el aura evidentemente maligna. que para ellos son iguales. Hablando como enfrente de un espejo. Pero... Aún así, la postura encorvada también. O sea, esto es... Eh... Eh... Lo que sea. No tengo nada. No soy nada. Y tú eres yo. Y tú eres yo. ¿Qué? ¿Qué supone que significa eso? ¿Qué? ¿Qué se supone que significa eso? No... No soy nada. Es una doble negación. No lo penséis mucho. No, si esto sigue así, podríamos interrumpirlo en cualquier momento. Pero sin embargo... ¿Quién sois vosotros? ¿Cómo habéis entrado aquí? ¡Mierda! ¿Quién demonios sois vosotros? ¿Qué estáis haciendo aquí? Será una oportunidad de oro para decir... No digas... que no eres tú. Y eso. Pero nada. Quédate la boca. Hemos venido tras de ti. Tras de ti. ¿Eres todo el asesino? Ajá. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tienes el símbolo de Wagdonals? En la... camiseta. Por supuesto que lo sois. Soy el que está detrás de todo. Temedme. Uuuu... No me importa una mierda lo que diga este impo... o lo que dice este impostor. Ja, ja, ja. ¿Lo oyes? No tienes nada que ver conmigo. ¿Queréis interrumpirle? Apártate de mi vista. Y eso también... Vale, para esto también va por el resto de vosotros. ¿Por qué me habéis perseguido hasta aquí, hombre? Te preguntamos, ¿eh? Al asesino dices... Sí. ¿Pues tú qué crees? ¡Os mataré! ¡Os mataré a todos! ¡Lo haré, sabéis! ¡Puedo hacer lo que quiera! Así que no me aceptas. Tiene que preguntar porque no le ha quedado súper claro. No tiene ojos amarillos en el juego... La sombra. Interesante. En la imagen sí, pero en la realidad no. Aún así, el aura maligna es... Descará. Pero bueno... Ok, es que estaba detrás. Confusión. Vale, los puedes confundir. Lo acepto, Chie. Se pueden confundir. Culpa mía. ¡Qué demonios! Y su sombra... Es un bebé. De la era digital. Es un millenial. Mierda, aquí vamos otra vez. Aunque no ha dicho específicamente tú no eres yo. Pero supongo que es de libre interpretación. Lo de negar a la persona. O sea, la sombra. Preparaos todos. Una vez que le derrotemos a este caso está prácticamente resuelto. El bebé. El bebé. Parece que no. Es un tocahuevos... Muchísimo. Me da muchísimo asco. Configuración de personaje. Tutururú. Soy una sombra. Venir. Yo terminaré con vuestro vacío. Soy vender. Introduzca viga para doblar. Y la música mola. Es versión 8 bits de la canción de los jefes. Tendrás que destruir su carcasa exterior primero. ¿Qué te afecta? Y eso. ¡Mir, sube el héroe! Tutururú. Maravilloso. Yo solo por si acaso voy a empezar haciendo carga mental. No te sientas ofendido. Pero la hostia de después te va a dejar bailando. Chie. Supongo que tendré que hacer cosas físicas, pero por si acaso. Búfula. ¿Qué opina de Búfula? No está mal. Agilao. Y esto me va a servir para luego. Porque la hostia va a ser fina. 133. Decente. Zyonga, pero no tengo muchas esperanzas. No va a tener ninguna debilidad. Es lo normal. Comando. Luchar. Mitsuo ataca. 116. Comando. Tiene dos turnos porque es así de guay. Buen esquive. Ya he hecho carga mental. Pues empecemos con la fiesta. Marajidine. ¡Pum! ¡Auch! Me ha dolido hasta a mí. Ok. Hay que prepararse porque... Hay prisa. En este jefe hay prisa. Espero poderlo mostrar. Pero honestamente preferiría no mostrarlo. Aunque ya que estoy carga de calor. ¿Para qué Black Spot? A ver cuánto quitamos físico. Crítico. Que no vale para nada. Pero quito más con magia. Quito más con magia. Porque si no hubiera hecho crítico, no hubiera sido tanto. Sigamos con el Agilao. La vida va decente todavía. Pero voy a tener que tirarme objetos para poner escudos. Debería prepararme contra las debilidades porque este te la puede liar parda. En el siguiente turno. Seguro que no se me olvida. Torrent Shot por probar. Me gusta. Bien. Cuando le quitas la armadura exterior pasa esto. Como si lo derribaras. El problema. 100. Le he quitado poquitita poquitita vida. Le he quitado nada. Me ha quitado los bufos. No tenía. No pasa nada. Y se ha cubierto contra electricidad. Lo cual me da igual. Tenemos un tiempo límite. Básicamente. Vamos a ver si lo puedo mostrar. Y si no, ya lo contaré. Preferiría no mostrarlo. Preferiría matar las cosas de matar. 76. Tiene más defensas ahora. Y tiene mucha más vida. Mucha, mucha más vida. Zionga no le pienso hacer. No va a hacer nada. Así que torrente. Y trafilla. Buen fallo. Mazionga. Ya recuerdo su mecánica. La había olvidado. Se tira. Escudo. De un color. Y cuando. Se tira un escudo. De ese color. Quiere decir. Que los siguientes ataques. Que va a hacer. Son de ese elemento. Es el momento. Para utilizar. Todos mis putos escudos. Contra elemento. Que tengo. Para la gente débil. Eso. Creo que no lo pillé. La primera vez que jugué. Y me. Costó la vida. Literalmente. Porque. Atacar punto débil. Atacar punto débil. Turnos gratis. Turnos gratis. Liar la parda. Y no he utilizado. Sus ataques más fuertes. Todavía. Pero me acabo. Me ha venido a la mente. En cuanto usa el escudo azul. Y a teotricidad. Y digo. Ah coño. Ya me acuerdo. Y el caso es que. Marahidine. Fue para todos. Y ya está. Pum. 522. Que no está mal. Tampoco. Y va siendo hora de curarse. No sé. Pero bueno. Y además. Me cogía el Black Frost. Así que ya tenía. Un tío sin debilidad. Elementales. Que siempre ayuda. Para poderme. Porque. Me empecé a tirar escudos. Hay de colores a la gente. Porque si. Gastaba escudos. A montones. Eh. Mediarama. Copón. Pero se me había olvidado. La mecánica del jefe. Y no es el único. Que hace algo parecido. Eh. Y ataque físico. Por qué no. Y rayo. Como no le afecta a nadie. No me preocupo. Puntos suspensivos. No hay por qué. Tener miedo. Será rápido. Y ahora nos aumenta. La debilidad elemental. Y nos suspira al oído. Y esta es su mecánica. Su armadura. Lleva tiempo. Que se forme. Le lleva tiempo. Formarse. Destruye. Antes de que eso ocurra. Si. Le dejamos demasiado tiempo. Se reconstruye. Y si se reconstruye. Recupera toda la vida. La carcasa exterior. La carcasa exterior. Y hay que volver a cargarse. La carcasa exterior. Volver a atacarle. Y así. Y mientras. Cuando está formado. En modo juguetito. De los cojones. Tiene ataques. Que revientan. 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 A ver. Carga mental otra vez. Tengo tiempo. Pero en el siguiente turno. Se va a volver a formar. Y tarda tres veces. En formarse. Así que aprovechemos. Y tengo que quitarle. X cantidad de vida. Para que no se forme. Pero es difícil. Ahora. Con black frost. Es. Una. Meada. Y me lo voy a hacer de sobra. Y no va a haber. No va a haber. Va a ser fácil. Honestamente. Empiezo a sentir lástima por él. Toque maligno. Pánico. Obligado. Y ataque físico. Que también hace pánico. Pánico no es bueno. Y no aprecio que abuses así de mis amigos. Así que vas a morir mucho. Y vas a caer al suelo. Porque vas a caer al suelo. Después de 491 de ataque. Y te vamos a pegar. Chie y yo. Porque el resto están acojonados. Pero bueno. Pero black frost. Quita lo que le apetece. Y entonces lo derribas. Todas las veces. Buen trabajo. Me gusta eso. La tía que puede curar. Buen, buen, buen trabajo. Ahora bufula. Solo porque sí. Y creo que se le ha quitado ya la resistencia al rayo. Podemos volverle a hacer rayo cuando queramos. Pero esta pelea es jodida. Porque conseguir que se caiga es difícil. Salvo que tengas a black frost. Porque no queréis estar en paz. Uniros a nuestra mente engolmena. Suspiro. O sea. Susurro. Pollas. Robot. Montar cubos. Minecraft. Que cabrón lo ha hecho dos de una. Eso lo puede hacer. Y es una guarrada. Sería una lástima si no tuviera black frost. Y sigamos con la fiesta. Lo malo es que el otro siga acojonado. Buen trabajo. Y para eso sirve subir el enlace social. Madreta sea. Está cheto. ¿Quién va a caerse al suelo? ¡Tú! No en este turno. Pero en el siguiente. Esto es malo. Se va a formar. Me parece que cada vez que dice una frase. Se va a volver a formar. Entonces. Se va a volver a formar. Antes de que le pueda atacar con black frost. Esta la has ganado. Pero aún así vas a cobrar. Necesito una prueba de que existo. Por eso tengo que matarte. Como he llegado a esa conclusión. Tampoco te lo voy a explicar. Pero bueno. Lo sabía. Rezo. Se forma. Que cabrón. Si lo hubiera quitado un poco menos de vida. Lo irónico es que no se hubiera formado. Comando. Este es el ataque que me jode. ¡Gigadine! Porque eso si lo haces dos veces toca los huevos. Pero una cura. Un espejo mágico por si acaso. Pero no. Con marahidine te voy a quitar media vida a tu garcasa exterior. Así que a joderse. Y ahora hay que planificar. Porque no me gustaría que me mataran a la tía de las magias. Y ese ataque lo voy a volver a usar casi seguro. Así que gastemos un poco de tiempo. Aunque hubiera molado más no tener que usarlo. Un espejo mágico. Ayukiko. Solo por si acaso. Unas pequeñas curas. Y ya en el siguiente turno le pegamos y tal. Cuando se reconstruye el puesto que sube de nivel. Me parece que sí. Me parece que lo pone ahí. No me he fijado. Ahora. Ahora, 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 ahora. Aunque voy a perder bastante vida. Porque torrensot cuesta una barbarie. Voy a usar zionga por si acaso. Venga. No quiero que me maten por accidente. Es que es un... Es un castillo de naipes. Se va un poco a la mierda todo. Ataque normalito. La tía esquiva lo que quiere. ¡Ah! Bomba. Guau. Cuanta evasión, mamá. Pues eso me viene bien, no te voy a mentir Porque hay un tonto que va a morir Y ese tonto se llama como te quiera Misu o Kubo, efectivamente Me acordaba de su nombre Bufula, pero esto ya está decidido Bueno, está decidido antes de entrar también, no te voy a mentir Pero te toca morirte Y eso Voy a usar mediarama, vamos a asegurar Sube de verdad, Gigadín no lo podía usar antes Sí, creo que va un poco así El caso es que lo puedes matar sin que se reconstruya Me parece, pero le he quitado demasiada vida Te lo puedes creer Pero vamos, que esto va a ser un poco Comando Físico, eh, que cabrón Como me has visto tirarme el escudo mágico Esquiva Casi No es mucha vida Con menos nivel esto te jode Pero ahora me siento seguro A morirse Al suelo, venga, que te va tocando ir al suelo Venga, al suelo Muy bien, buen chico Está muerto Está más que muerto No ahora, pero ya no se va a volver a montar el robot Lo garantizo Esto es súper frustrante hacerlo normal Sin Black Frost me refiero Se monta el robot varias veces Te mete Gigadín a todo el mundo Es lo más frustrante del universo Yo creo que es para su nivel el enemigo más pesado del juego Y tengo vida Vamos a abusar de él un poquito más Y esto es terapéutico Pegar una paliza al mamarracho este No me puede caer peor Ataque normalito Ataque en cubos Tiene que atacar hasta en cubos Escudo rojo Me pregunto qué hará después Qué cabrón, se ha tirado escudo rojo Eso no me conviene Afortunadamente aún tengo que hacer carga mental Pero Yukiko Sabes lo que te toca Te vas a tirar Un este Un romper fuego Y mientras Me voy a tirar por aquí Podría cubrirme con Chie honestamente Sería mejor Que gastar objetos Pero ya que tengo objetos Que los he plantado a bosta ¿Qué tenemos por aquí? Resistencia al fuego ¿Dónde pijo está? Red paprika No sé por qué está encima del maracacron este Vamos a estirar el fuego un poquito Y ya estamos apañados Un poquito de preparación Que tampoco pasa nada Quiero romperle ese escudo Que me siento ligeramente ofendido De que quiera cubrirse de mi ataque más cheto Ya está No ha pasado nada La vida sigue su curso natural Y estás muerto perra Marajión Yo absorbo Me curo vida La otra le da igual Más cubos Porque cubos Y adiós Ha sido un placer Conocerte Es mentira Me caes muy mal ¡Piuuuun! Resiste ¡Qué cabrón! No ha valido para nada Vale Me siento ofendido ¿Puedes pegarle un poco? Estúpido Mis suopollas Estabas más muerto Que la madre que te parió Curémonos No vaya Ocurre una desgracia Me ha hecho la jugada Pero vamos Que no pasa nada O sea Muerto está Es cuestión de tiempo Es tecnicismos Es perder un turno Más o menos Estabas tocando ya la moral No pasa nada Resistimos aquí Todo el mundo Se va a empezar a montar No te lo crees Ni tú ¿Quién está muerto? Vamos a tirar de Mabufula Venga Y estoy sin SP Porque es inevitable Black Frost es lo que tiene Que gasta muchísimo Pero está muerto Un par de ataques más Y a tu casa a llorar Ay, ¿por qué le he tirado fuego? Que resiste, joder Desliz Pequeño desliz Hay que curar a este tío Pégale más veces Cojones Uuuuh Me aumentan los estados alterados Ya no te Uuuuh Ya no resistes el fuego Uuuuh Pánico No le va a llegar el turno Me cago en Quiero SP ¿Quién me regala SP? Ataque normalito Yuhu A por él Ehh Kanji está a sus cosas Dejarle Paliza Ahí está Más que muerto Imaginaos que cada vez que se ha intentado reconstruir Se reconstruye Porque no le quita suficiente vida Lo peor Imposible matar a este tío La primera vez que jugué Y luego que le abra Black Frost y murió Forever Es que está cheto Hemos matado a un bebé Buen trabajo equipo Por fin despierto Por fin despierto eh Ha sido un auténtico dolor en el culo Ha sido como una Sí Lo peor Vamos Es que es Misuo Es que hay que odiarle Sobre todo al puto bebé Es que imaginaos esto Con una pelea que habéis sufrido Y habéis sudado Puto Misuo Por fin despierto eh Ha sido lo peor Ojalá te murieras ¿Qué dem? ¿Vosotros? ¿Quién demonios sois vosotros? Hemos venido a capturarte Hemos venido a rescatarte Hemos venido a hablar contigo Hemos venido a darle una paliza a tu bebé digital Capturar Rescatar Hablar Esto la primera vez Ya digo Lo más frustrante del mundo Y mira que las peleas anteriores de los jefes No son fáciles Pero Wow Misuo Que asco me das Hemos venido a besarte Hemos venido a decirle Tú la llevas Y salir corriendo en la dirección contraria Mientras te quedas extrañado De que cojones ha ocurrido Eh ¿Qué hemos decidido? Hemos venido a capturarte La policía está atrás de ti Eh Creen que fuiste el que mataste a King Moron y a las otras dos Has rebajado a tu novia a una de las otras dos Así que eres el asesino Todos los casos Todos Todos En En mi Es cierto Yo lo hice Tu pedazo de mierda Y no solamente ese bastardo Moroca Esa estúpida reportera Y a la zorra de Conisi también He matado Los he matado a todos Todo Fui yo ¿Dónde se ha ido? ¿Qué está pasando? Sí, eso es nuevo Se ha ido Ese Maldito monstruo Ha desaparecido Toma eso hijo de puta No me lo digas dos veces Estúpido bebé Está exhausto Tenemos que apresurarnos y sacarle de aquí A Chirona Ya verás que bien se duerme Aunque mejor que en la mazmorra seguro ¿Dónde estoy? Si te lo digo no te lo crees En el mundo real Es Junés En la ciudad No lo No lo puedes distinguir No lo ves Mundo real Junés O es que eres tonto o algo Mundo real Junés O es que no lo ves Déjame que te diga una cosa Que no se te caiga el jabón Ahí lo dejo Vamos Es que no lo ves ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué demonios sois vosotros? Para ¿Por qué la televisión? ¿Pareces confuso de todo lo que ha ocurrido? Pero tenemos unas cuantas preguntas para ti Primero ¿Por qué has hecho todo esto? Responde en 10 palabras o menos Eficiente Teddy Buen trabajo ¿Qué demonios? ¿Ese es un Disfraz? ¡Qué perdedor! ¡Sal de mi vista! Eh Es bicho raro ¿Raro? Ah Cosas de oso Aguántate Teddy No estás ayudando Eres al asesino Realmente lo hiciste O sea En serio Quiero decir Es que tienes ojos de pez Eres al asesino O Lo hiciste de verdad ¿La mataron? Y más importante ¿Son tus ojos de verdad O te pintas con lápiz En la cara? Déjale atosigarme Ya te he dicho Que lo hice ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo podrías hacer algo así? Tres personas están muertas Tres personas están muertas Por tu culpa Etcétera Etcétera No lo pillo Todo el mundo está hablando De ello ¿Verdad? Es Algo grande Y yo lo hice Todo ello Todo por mí mismo ¿Solamente querías la atención? ¿Entonces por qué me Pusiste como objetivo? ¿Por qué fuiste a por mí Y los otros? ¿Por qué nos secuestrastes? ¡Eh! ¡Wow! ¡Mira quién es! ¡Ajá! ¡Ey, Yuki! Después de todo este tiempo ¿Ahora quieres hablar conmigo? ¡Qué maldita! Después de todo este tiempo ¿Ahora quieres hablar conmigo? ¡Ja, ja, ja! Vaya Montón de mierda Contéstame Si tienes un grudge contra mí Eso es bien Contéstame Si tienes Si me guardas rencor Si Está bien ¿Pero por qué los otros? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menuda broma! Estás tan desesperada Que duele No me importa Quien atacaba Todo el mundo Me Cabrea ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Tú tienes que estar Tomándome el pelo! ¿Mataste a Senpai por nada? ¡Ey, hijo de puta! Espero que estés preparado Para recibir lo que te espera ¿Qué? ¿Vas a matarme? ¿Alguien le echaría de menos? ¡Votras a favor! ¿Kanji-kun? 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 Matarte No va a ser tan fácil Maldito Pedazo de mierda Montón de mierda Lo que hiciste Nunca se va a poder Reparar No Vas a Ser dueño De tus crímenes Vas a reconocer Tus crímenes Y pagar Por lo que hiciste No Se te permitirá Caerte muerto Hasta que entiendas Exactamente Qué es lo que has hecho Podríamos pegarle Un poco Solo un poco Por si acaso Porque sí ¿Por qué Mayita O sea ¿Por qué Tuvo que morir Por este bastardo? Tío Los polis ¿Ah? ¿Qué estás esperando? Llama a la maldita policía Sí Tienes razón Yosuke Uh, la poli Guay